Libertador Desde el tiempo de mi juventud Mi escudo La fuerza de mi virtud A Jesús yo santificaré En mi corazón Porque Él es Dios El que adiestra Tus manos con fuerzas para la batalla en el día de Jehová Libertador Desde el tiempo de mi juventud Mi escudo La fuerza de mi virtud A Jesús yo santificaré En mi corazón Porque Él es Dios El que adiestra Mis manos Con fuerzas para la batalla en el día de Jehová Música 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 Música